La Tierra Hay algo fundamentalmente incorrecto en tratar la Tierra como si fuese un negocio en liquidación. La amenaza más grande para nuestro planeta es creer que alguien más lo salvará. No podemos cambiar el pasado, pero podemos exigir un futuro mejor. Manifiéstate contra las acciones que hagan un daño irreparable a la naturaleza. Movilízate contra esas decisiones tomadas a la ligera que van en contra del sentido común, de nuestros propios intereses y de la vida misma.